Hola, ¿Qué tal, campeones? ¿Cómo estamos? Siempre excelente, ¿Verdad? Una vez más en nuestra lección de curso de ventas, donde vamos a aprender cómo prospectar en redes sociales. Ya vimos en la lección anterior cómo prospectar con Google, ahora vamos a ver cómo prospectar utilizando redes sociales. Y hoy por hoy la red social más grande del mundo y la que más se utiliza es Facebook. Así que vamos a tomar el ejemplo de allí. Y se puede hacer de varias maneras. Las dos principales es a través de perfiles de personas o personas y a través de grupos de Facebook. Y para eso vámonos a la práctica. Tenemos el Facebook y aquí podemos buscar lo que son, por ejemplo, aquí ya tengo la búsqueda abogados en San Salvador. Y aquí nos despliega donde dice todo. Pueden haber publicaciones. Aquí nos está desglosando. Puede ser por personas. ¿Sí? Aquí tenemos publicaciones recientes, las que no han visto, las que han visto, etcétera. ¿Verdad? O simplemente también por grupos. ¿Verdad? Y es algo muy importante. Aquí están los grupos, ¿Ven? Y en los grupos tenemos la ventaja de que están agrupados, valga la redundancia, nuestros prospectos. Allá hay muchos prospectos, ¿Sí? Entonces es donde nosotros podemos ir a captar clientes. Ahora bien, hay un detalle con esto. Y es que no todos los grupos permiten expresar libremente sobre algún servicio o algún producto. Hay que tener en cuenta eso porque si no vamos a tener un problema. Otro detalle o otra cosa que podemos hacer nosotros es crear nuestro propio grupo. ¿Sí? Eso es algo muy interesante. Podemos crear nuestro propio grupo para agarrar nuestros prospectos de nuestro propio grupo. Entonces podemos tener varios grupos en simultáneos de donde los prospectos puedan escribirse y hablar temas interesantes, ¿Verdad? Que al prospecto le interese. Y ahí podemos captar clientes a través de la creación de nuestros propios grupos. Así que campeones, ya tenemos un par de tips interesantísimos. Gracias. Gracias.